¿Alguna vez has visto uñas como esta? Y como lo sospechaste, a estas lesiones se le denominan onicomicosis. Estas son infecciones provocadas por hongos dermatofitos correspondientes a la definición de tiñonguial. A su vez, también pueden ser causadas por hongos no dermatofitos, como es el caso de los hongos filamentosos y a las levaduras pertenecientes al género cándida. Aproximadamente el 10% de la población mundial padece onicomicosis, lo que lo hace un problema bastante llamativo. Dentro de sus principales factores de riesgo se incluyen las tiñas en los pies, la edad avanzada, el sexo masculino, distrofia un guial preexistente, como en el caso de los pacientes con psoriasis, la diabetes, enfermedad vascular periférica, inmunodeficiencia y el contacto indirecto con alguna persona que padezca tanto tiña del pie como onicomicosis. Un ejemplo de esto puede ser a través de los baños públicos. Con respecto a la sintomatología, se suelen presentar parches asintomáticos de color blanco o amarillento, acompañados de múltiples deformidades, tomando en cuenta que en el 80% de los casos las infecciones afectan al primero y quinto dedo del pie. Un aspecto relevante es el patrón en el cual se presentan las lesiones, existiendo tres establecidos. Sub-ungual distal, el cual es el patrón más común donde los cambios se presentan en el extremo final de las uñas. Sub-ungual proximal, la cual posee un valor agregado al diagnóstico puesto que suele ser un marcador definido de inmunosupresión. Y por último, la superficial blanca, en la cual se observa una descamación de color blanquecino con textura que se disemina por toda la superficie de la uña. Con respecto al diagnóstico, será suficiente en la mayoría de los casos una correcta evaluación clínica. En caso de no definirse de forma concreta o que se busque diferenciar de lesiones similares como las producidas por la psoriasis o el liquen plano, existirá a la disposición distintos estudios tales como Examen microscópico con preparado húmedo con hidróxido de potasio, cultivo o reacción en cadena de la polimerasa y el examen histopatológico de recortes de uñas y detritos sub-unguales. Para el tratamiento, se tendrá en cuenta el uso selectivo de terminafina o hitraconazol por vía oral y el uso ocasional de tratamientos tópicos, como por ejemplo el eficonazol, el tababorol o ciclopirox al 8%. Esto siendo dependiente de la evaluación médica y planteando un tratamiento acorde a la gravedad de las lesiones y condiciones del paciente. Hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, el fallo del tratamiento se debe al mal uso del mismo, en ocasiones siendo utilizado en un tiempo insuficiente. Por ende, debes evitar las complicaciones y plantear una solución eficiente consultando a tu médico de confianza.